Desde el tiempo he perdido Desde el tiempo he perdido Solo me voy a querer Desde el tiempo he perdido ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! Unita más que nos escuchen que están aquí en Telefonio ¡Fuerte Dios! Desde el tiempo he perdido Desde el tiempo he perdido Solamente 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 ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Vamos a ver, hay que hablar bonito que dice así más o menos Si tú me quisieras ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¡Fuerte Dios! Si tú me quisieras como yo te quiero ¡Fuerte Dios! 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 y la palma cerri, pasitos de arriba, pasitos de arriba paquí, vétale, paquí, vétale, paquí, vétale paquí, vétale, paquí, vétale y ese es el pincón si tú me quisieras si tú me quisieras si tú me quisieras mi zapatito se abrió ¡Qué rico! Debí saber que era más que yo me perdía Debí saber que el mundo ya no era mío Estoy dejando aquel día que me decías Ya no soy niña, no puedo con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte a ti? ¿Cómo has hecho que te quieras ir? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que era bien a mi sentimiento Deseo preguntarte qué haces por mí Ay, la, 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 la... ¡Suscríbete al canal!